El primer expediente de modificación de crédito para la municipalización del servicio de limpieza se ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno. Esta modificación de crédito se compone de la creación de tres partidas, de importe de tres euros las tres, para financiar con la baja de crédito una partida cuya asignación puede ser minorada. Con este expediente se da un paso más para la gestión directa del servicio, algo que se llevará la próxima semana al Pleno de la Asamblea. El próximo jueves, día 7 de marzo. Desde el Gobierno han señalado este tipo de gestión como más beneficiosa y han afirmado que supondrá un ahorro a las arcas de la ciudad aún mayor al reflejado en un primer momento en la memoria para la municipalización del servicio de limpieza. Y así también lo apoyan los informes que posteriormente se han recabado desde la área de intervención, donde incluso en ese caso concreto, intervención en la propuesta que realiza, es que incluso la diferencia no son los 309.000 euros que pone a memoria, sino que podría ser incluso superior la diferencia, alcanzando casi un millón de euros, si no recuerdo mal. Con lo cual, desde el punto de vista técnico, jurídico y económico, lo que han determinado, en este caso, el grupo de estudios técnicos de la ciudad, es que a día de hoy el cambio de modelo de gestión directa es un modelo válido.